Saludos a todo el mundo. Esto es Latino Battle League Radio. Yo soy Music IMTV. Ya tú sabes, tenemos otra batalla en el radio. Yeah. Let me bring in el co-host Villano. ¡Qué rollo, carnales! Estamos aquí en otra batalla. Latino Battle League Radio. Lefty against Alquimista. And Chile, I cannot wait for this battle. Let's go, cabrones. Let's do it, perros. That's what's up. El Alquimista won the coin toss. He wants Lefty to go first. I'm going to bring Lefty in. Lefty, you there? Yes, sir. We in the building. Dejale saber a la gente, saber dónde te pueden encontrar. Man, me pueden encontrar on Facebook. Fucking search me under Lefty. Fucking Twitter at Lefty830. Salmon Syndrome Records on Facebook. Rapaholics on TV, on YouTube. That's my channel. Latino Battle League. Fucking A-Hat. Spitching Knowledge. Fucking Lauma League. Man, just search it, man. Shout out to all y'all motherfuckers. Villano, I'll see you, man. Let's go. Okay, ya tú sabes, el sonido de la campana. Ay. Con tu nombre te contradices porque me enseñas alquimia. No eres original y no miro la chispa. Y ya yo tengo todos los elementos de hip-hop en mi pinche vista. El Latino Battle League es como una laboratoria de esencia. Y yo te he armado y loco. Y mi primer misión que hice fue a matar alquimista. Bars y raciales de la calle a tu casa te caigo. So, rézale a tu pinche Dios que te salve de esta junta con el diablo. So, Jairo, voy a tu bloque. Te quiebro en pedazos. Rompo los papeles de la Bible. Luego te fumo como a Hydro. Mira, yo soy activo y tú te quedas donde mismo como una estatua de piedra. Barras yo tengo para el que quiera. Eres mierda de perra. Por eso voy a enterarte bajo tierra. Tú ganándome en mí solo pasa en tu sueño. Yo soy el jefe de jefe. Señores, como un corrido norteño. Yo no vengo a jugar ni a pelear por un puesto de este juego. Yo soy el dueño y vengo a matar a todos. Y nadie va a salvar a este salvadoreño. O centroamericano. O un grosso. Quiera, yo tengo sangre azteca. Mi raza somos conocidos como salvajes. Somos conocidos como salvajes. Manejo tu casa mañana o tarde. Mato tus padres. Los cuelgo en el baño. Y hasta que se llene el bañadero de sangre. Esta batalla estaba puesta para un mes para atrás. Yo me puse trucha. Y luego cancelates por una mamá de tus trabajos. No más por eso. No me asustas. Eres un gasto de tiempo. Y la verdad me vale verga. Si no te gusta. Yo tengo familia y trabajo. La diferencia es que yo no vengo con excusas. Y ya yo sigo subiendo niveles. Y tú donde mismo te quedas. Eres un joto. Que mamá verga. Y te apuesto que te picas a tu abuela. Yo soy grande como un boss. Y este niño voy a llevarlo para atrás para la escuela. Y si te la tiras bien grande. Voy a hacer que caigas más rápido. Que las torres gemelas. Liricalmente lo maté. Y le moché en la cabeza. Le saqué a todas las tripas. Yo traigo barras y rimas. Que en vez se te traen risa. RIP el alquimista. Y shout outs to el terrorista. And they all walk at the top to this nigga. Y dile que latinos battleleaks se los empan a los lyricistas. All right, all right. So let me bring in el alquimista. El alquimista, ¿estás ahí? Yo, what's up, brother? Yeah. Ya tú sabes. Déjale saber a la gente donde te pueden encontrar. En el internet. Yo, el alquimista del rap, man. And Jairo Lagos is my Facebook. El alquimista del rap, man. Everywhere else. Ya tú sabes. El sonido de la campana. Oye, este cabrón dice que es un dueño. Pero si eres un dueño, yo soy un propietario. No eres más que otro simple raperos ordinario. Y soy catracho, no soy salvadoreño. Hablas sin saber. Estás tan gordo y te ves pequeño. ¿Quieres improvisar? Yo también. Ese juego te puedo jugar. Pero ¿sabes qué? Conmigo no te conviene porque te voy a matar. Soy aquel loco que te viene a adecuatizar. Sin necesidad de bala, yo te voy a reventar. Así que escúchame, cabrón. Mejor cállate la boca. Ahora escucha bien lo que te toca. El comienzo de una nueva era marca el fin de una historia. Lefty Gun era un hombre de respeto. Y ya solo existen las memorias. Ahora me tienen batallando a una copia barata. Una escoria. Eres basura. Voy a barrerse de aquí. No hay escapatoria. Baleante de juguete. Ni en un 4 de julio tú revientas ningún cuete. Fíjate dónde te metes antes que el cuello te apriete. Traes bis. A mí me sirve de banquete. Voy a poner mis iniciales en tus frentes. Y cortarte esa lengua para que me respete. Poco hombre. Tienes que hacer mucho más para que tú me asombres. Piénsalo viendo veces antes de mencionar mi nombre. Soy propano. Voy a entenderte en llamas. Cusano. Déjate el melodrama. Your life is a bitch porque no puedes retener a una dama. La panza no te permite ni mirar al propio miembro. O sea que le eres inservible en la cama. Este mono cerote no se pasea por mis ramas. Mi estilo es rapa gargantas como comer pescado con escamas. Soy la psicosis y te trastorno. El día que naciste fue un gran bochorno. Estoy taiga adelantado. No tengo nada en mi entorno. Rapero barato. El prestarte el tiempo es un soborno. Ganarte es tan comido. Pero como yo no como mierda dejo que te achicharres en el horno. Sigue rapeando en inglés. Y ahí es el ridículo en el video. Ya por favor no. Aplastando a tu combo en tu cara y no haces nada. La diferencia entre tú y yo es que lo mío es mío. Las ondas tuyas son prestadas. No correrás en mi proyecto. No correrás en mi proyecto porque es tuyo. Estás fallido. Estás mal estructurado. Piensa de nuevo tus objetivos y marcha tu retirada. Tu soñas en ganarme es como un niño decir que puede tirar las gran murallas apedradas. Ni poniéndote a dieta tú das la talla. Escupo gas tóxico que te desmaya. Sabes que eres una mierda y un canalla. No eres oficial ni comprándote una medalla. Traes el suicidio en la lengua mejor calla. Soy una sobredosis de Nyculte que te viene a adornurecer. Ni contratando diez mil escritores tú logras salvastizarme en mi nivel. Soy el eclipse que viva tu día a oscurecer. Golpes que te deforman tanto que ni tu propia madre te puede reconocer. Me das asco. Pero la ironía es que se puede decir que si tú eres lesi yo soy Donnie. En mi confiaste y te armé a un gran fiasco. Hasta tu combo se te va a virar. Morirás solo y desamparado. Tú no me ganas ni con flow prestado. No hablo de Texas cuando digo que te cambies de estado. De este ser carnal te voy a despojar. Un golpe que te viene a avivar. Soy un problema. Ponerte a pensar. Si puedes las cosas analizar, saldrás de aquí en un estado espiritual. Soy el reaper, cabrón. Tú me tocas y eres un cadáver. Soy un virus. Dejo, te dejo grave. Hablas tanta mierda que en la boca no te cabe. De aquí no sales vivo ni lo que me alivia ni la coja suave. Yo, time, nigga. Ok, ok. Ya tú sabes. Mi gente, ese fue el alquimista contra Lefty. Esto es Latino Battle League Radio. Yo soy Música MTV. Y nos fuimos.